El Molino Guahuapan Ya Buenas tardes Jugar para Michoacán No estaba grabando Ahora si ya Compa Moro, Compa Bayona Saludos ¿Qué pasó? Eso queda Eso queda ingeniero ¿Dónde estamos? Estamos en Guajolotitlán Primera parada Jaripeo Dos jaripeos en un día Saludos allá desde La Tierra del Sol ¿De qué se trata la fiesta de hoy? Eh Son los 15 años Pero no de Rubí Son los 15 años de Harutni Por la pandemia Pues no podemos hacer fiestas Lo único que vamos a hacer es un pequeño Obsequio de una yegua Que es que se encanto ahorita Para que se incorpore a las escaramosas Tierra del Sol Anda con todo Entonces Es sorpresa Si es que ella no sabe Totalmente nada Vámonos Vámonos No hay No hay No hay No hay No hay El primer evento de hoy Es un 15 años Una sorpresa Y van a tener un pequeño jaripeo Terminando esto Nos vamos Hasta el Molino Guajuapa Y ahorita andamos en Guajolotitlán Así que vamos a dejarle contado Hoy es una sorpresa ¡Gracias! 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 Buenas tardes, familiar volvemos a ver no puedo creer voy a malar de hacer un cabrón, cabrón, cabrón vale, vale, vale todo lo que le quieras hacer vayamos por eso cabrón, aquí debes cabrón, puesta, papá carrete, hoy le va a la vuelta se va, se lo encuentra arriba, se va se queda, te lo quito, quítaselo quítaselo, a bien tenés hombreros a bien tenés hombreros oiga a bien tenés hombreros muy salio, te su fresh le está pegando a tomar me quiere抑etar a loco, quítaselo que el diente le sombreros, a bien tenés a cuéntete, cuéntete ay salio, marito al căctor no la neu argumentamos, usamos terreno el perrito arriba ote vay ote reitive ori ¡Pero que sea perrito se va! ¡Perrito se queda! ¡Arriba su fe! ¡Arriba pelea! ¡Onto bailando el café! ¡Onto bailando el café! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No te vayas perrito! ¡No te vayas perrito! ¡No te vayas! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Ayúdenlo! ¡Muélate perrito! ¡Muélate! ¡Muélate! ¡Uten que no sabe el ronterito! ¡Pero un jinete también que se lo sabe bien! ¡Camente! ¡Alguien está haciendo bien! ¡Ultista bien tentado! ¡El jinete al maraturo! ¡Ya se ha comido! ¡Alguien está en uno! ¡Vaya fuerza! ¡El jinete al maraturo! ¡Ya se ha comido! ¡Alguien está mal morro! ¡Ya se ha comido! ¡Ya se ha comido! ¡Ya se ha comido! ¡Dos operadores ya no verán! ¡Llega la parte! ¡No se ha comido! ¡Muy la malditos que hay arriba! ¡Ahhh! ¡El malvado que está en Portobea! ¡Que se lo hacen! ¡Que lleva la vuelta! ¡Oltre que se! ¡Lleva la vuelta! ¡Viva castigado! ¡Dos enemigos! ¡Incréso! ¡Ah! ¡Qué tal no! ¡Se lleven incontenales! ¡El развedan los escuelas! ¡Las manos van al aire! ¡Ya le metió la mano! ¡Ya se le compuso! ¡Lo alcanzo a agarrar! ¡Se le ha comido! ¡Que el jinete azo! ¡El jinete a su ida! ¡El niño espelle está arriba! ¡El malvado arriba! ¡Vienen a los teplásitos! ¡Que venga los teplásitos! ¡Luke esta peleando! Saliendo rápido y tiramos ¡Ay ay ay ay! ¡Ay tuve! ¡No furió! ¡Kórrale! ¡Córrale! ¡Luke por tu vida hay que darle ayuda! ¡Puerta! 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 ¡Cállate! ¡Los votos que reviviar! ¡Se va! ¡Es para todo! ¡Ayúdenle! 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 ¡Están saliendo campeona puerta! ¡Ay están llamando! Ay, están demostrando la vida Demostrando que les trajo el mundo Ya lo piso otra vez No, 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 no Me van a dar risa Me van a dar risa Las palabras, wey Palabras, ¿qué pasó el día de hoy? Un saludo para mis compas de Roxo Andrés Especial para mi compa Andrés Que hoy nos partió la madre Nos vamos a dar espectáculo Los Toros Supremos y los Toros Amigos Amigos del alma Hoy se va con Cinco porrazos una queda Y nos vamos con cinco quedas un porrazo Nadie es profeta de esa tierra Lo dijiste al revés, pendejo No, 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 no ¡Gracias por ver el video!